Bienvenidos a todos, iniciamos con la jornada del domingo de la Liga Pro, fecha 6 de la segunda etapa. En el Estadio Olímpico Atahualpa se efectuó el duelo entre Cumbaya y Macará, compromiso que terminó en victoria 1-0 a favor del cuadro local. Después, el técnico universitario hizo respetar el Bellavista Dambato al vencer 3-1 Guayaquil City. Luego, en el partido de la fecha, Liga de Quito y Emelet se enfrentaron en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El resultado final del compromiso fue victoria 2-0 de los salvos. Con esto, se meten en la pelea por la etapa. Continuamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. En la MLS, el Ángeles Fútbol Club goleó 5-0 al Charlotte. Los ecuatorianos José Cifuentes y Diego Palacios tuvieron una destacada actuación. Chiqui Palacios con una asistencia y Cifuentes con un gol y una asistencia. Por su parte, Jackson Méndez jugó a partir del minuto 75 del encuentro. Con este resultado, el equipo de los ecuatorianos comanda la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la MLS. En Bélgica, William Pacho fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Royal Angwerp ante el Eupen. Por su parte, Anthony Valencia ingresó al minuto 62 y provocó el tanto de la victoria para su equipo. Con este nuevo triunfo de visita, el Royal Angwerp lidera la tabla de la liga. En Inglaterra, por la Premier League 2, Jeremy Sarmiento tuvo actividad con el Brighton Sub-23 ante Liverpool, para de esta manera ganar minutos. Lamentablemente, el ecuatoriano salió lesionado el minuto 13 del encuentro. Así fue el recibimiento de Manuel Martínez en su llegada a suelo carioca para vestir los colores del América Mineiro. Estas fueron sus palabras. Bueno, feliz. Acabo de bajar. El recibimiento fue buenísimo, como lo esperaba. Así que nada, agradecido con la gente que se acercó y nada, un lindo desafío que está por comenzar. Terminamos con el derbi de Londres. En el duelo de este domingo entre el Chelsea y el Tottenham, que acabó en un 2-2, fue marcado por la pelea de sus técnicos tras el pitido final. Este enfrentamiento entre los entrenadores se dio luego de haber tenido unos roces durante el compromiso. Al final, ambos estrategas fueron expulsados por el árbitro.